El Señor nos ha dicho, si estáis preparados, no temeréis. La preparación tanto espiritual como temporal es nuestra responsabilidad. Y el prepararnos para ser autosuficientes y ser autosuficientes en tiempos de emergencia es una gran necesidad. La presidencia del área aprobó que los meses de marzo, abril y mayo sean dedicados a promover la importancia de que las familias y los líderes de la Iglesia estén preparados para dar respuestas a situaciones de emergencia. El Comité de Bienestar y Autosuficiencia nos va a ayudar en la preparación y el desarrollo de este plan. Es por esta razón que estamos reunidos con la familia Berroa, el Obispo Claudio Bello y el Presidente de la Estaca de las Américas, Carlos Lantigua, a fin de compartir lo que ocurrirá en estos próximos meses. Presidente Lantigua, ¿podría compartir algunas de las acciones que vamos a llevar a cabo con respecto a este plan de emergencia durante el mes de marzo? Durante este mes, los líderes en el área recibirán una carta de la presidencia diaria, invitando a los líderes y miembros a prepararse a enfrentar situaciones de emergencia, basándonos en la guía de planificación de emergencia de Estaca y Barrio. Gracias, Presidente Lantigua. Obispo Bello, ¿qué actividades se van a desarrollar durante la tercera semana del mes de abril? Se compartirá un video animado mostrando cómo preparar una mochila de emergencia de 72 horas. Invitamos a las familias a mirar el video juntos y poner manos a la obra para que cada integrante de la familia tenga su mochila de emergencia. Gracias, Obispo. Hermano y Hermana Berroa, ¿podrían compartir lo que haremos la primera y segunda semana del mes de mayo? El área compartirá un video instructivo para ayudar a los miembros a aprender los conceptos básicos de almacenamiento en el hogar. Esperamos que las familias repasen estos principios y puedan ponerlos en práctica. Adicional, cada unidad de la iglesia realizará un plan para llevar a cabo las reuniones dominicales en caso de desastres naturales. Este plan se puede realizar en los consejos de barrio. Presidente Lantigua, ¿qué ocurrirá en la tercera semana del mes de mayo? Los barrios y las estacas invitarán a especialistas u organizaciones gubernamentales que enseñen los principios fundamentales de emergencia. Es importante que los líderes y miembros aprovechen estas oportunidades para invitar a amigos y personas de la comunidad a unirse en estos entrenamientos. Se continuará aprendiendo los conceptos básicos del almacenamiento en el hogar y la preparación de la mochila de emergencia. Gracias a todos por su participación. Al finalizar el mes de mayo, esperamos tener como resultado lo siguiente. Primero, que cada miembro de la iglesia tenga su mochila de emergencia. Segundo, que las familias conozcan y comiencen a practicar los conceptos básicos de almacenamiento en el hogar. Tercero, que las estacas y barrios tengan su plan de emergencia y un plan para reuniones sacramentales en caso de desastres. Y finalmente, que los miembros y amigos de la comunidad estén preparados para responder a desastres naturales. Todos los materiales de la iniciativa serán compartidos en los sitios del área. Como Presidencia del Área del Caribe, oramos para que nuestro Padre Celestial derrame bendiciones sobre ustedes y sus familias. Y nos ayuda a prepararnos para enfrentar con fe y valor las adversidades de la vida.